Bueno pues a todos y bienvenidos a un nuevo video de El Camino Bueno pues en esta ocasión como estremendo pues estamos en un video de UHC Meetup 2.0 Así es compañeros, aquí estamos en Batlion Y bueno pues como ven en el titulo pues si compañeros Este, voy a llegar a rango master aquí en UHC Meetup Y pues así, así es compañeros Este, supongo que este, esta partida es como mi pase no Al, al, al rango pues lo que sería Maestro y GG compa Ok perfecto, al rango master no Que es lo que tanto esperábamos y que tanto anhela la gente no Llegar a este rango no, pero ya en serio no se que pase con Batlion Que, eh, este dando rangos a lo loco O sea como que no, no esta bien o no se Pero bueno no, que nosotros vamos a intentar llegar a A rango master en esta partidita de el dia de hoy Vamos a tirar todo esta basurita que no nos gusta Pero bueno gente, que, que más, que más, que más decirles compañeros Que estamos como ven ahí, estamos en Diamante 1 Con 800 puntos Eh, ya nos falta nada para llegar a master Yo creo que, eh, ni siquiera tengo que ganar la partida para llegar a master Yo creo que solamente con, este, hacerme unas cuantas kills Yo creo que podemos llegar no, pero igual voy a intentar ganar esta partidilla Pues ya no es, no estaría nada mal no, ganar la, la partida así como que Para llegar a rango master no, estaría bastante épico y, y pro Así que vamos a buscar a alguien que no esté peleando para, eh, para quedarnos con su healing o así Eh, creo que aquí había un vato, eh, creo que aquí había un vato con su yunque Pero creo que no, ya se fue Así que vamos a, a seguir buscando, ¿no? Y pero pues bueno, voy full prote 3 menos el peto El peto está muy mal de momento Eh, me voy a quedar una armadura de, de repuesto Porque aquí te suelen quebrar mucho la armadura Y más cuando los vatos tienen un stack de healing como yo en otra partida O sea, duré como media hora peleando contra un vato Y no lo mataba, o sea, era imposible Y luego este men que lo vamos a matar, a ver si podemos A ver compañero, vamos a, a, a pregedear Y luego, este vato supongo que tendrá mucha healing porque acaba de pelear, eh Así que, oh compañero Ok, vamos a intentar matarlo Ok, me está, buh, spameando Oh, con ese arco de flame bastante, bastante chetado que tiene por ahí Ok, le hacemos un buen combito Yo creo que este men está muerto Así que, vamos a chuguear de nuevo Espero que no nos sacan clean por ahí los, los otros dos compañeros que quedan en la partida Yo creo que este men está, está bastante muerto Solamente que, oh sí Justo iba a decir que si no se subía a los árboles Eh, lo podría matar Aunque pues ahí pueden observar Ahí se me escuchó un poco volar Un poco voz la rara iba a decir Ok, GG compañeros Este, nos van a hacer clean Ok compañero, así es UHC Meetup compañeros Welcome to UHC Meetup Ok, vamos a seguir chugueando Eh, así es esto, ok Solamente es hacer cleans, hacer cleans Incluso en la final Hay mucha gente que gana haciendo cleans Así que pues, esta es la vida, ¿no? Aquí en Meetup La comunidad ¿Ves con el Junker o me hago una mejor espada? Es que ni tiempo te dan a hacer eso, eh Se los juro que La gente hace mucha clean up Eh, ya me topo con demasiadas partidas Donde he intentado hacerme pues Eh, lo que sería pues Eh, juntarme piezas y eso What? Este vato como tiene toda la vida No, como tenía toda la vida vatos O sea, what? A ver, vamos a ir a otra partida A ver si ya somos Rango Master Eh, nomás A ver, a ver Tengo la curiosidad Eh, yo creo que sí, eh Yo creo que sí Ya somos Rango Master Vamos a ver si es cierto A ver, llegando a Rango Master Aquí en vivo Y en directo Grabado Y todo, eh Madre mía Compañero Eh, no sé por qué Ya no puedo ganar ninguna partida O sea, como que estoy hechizado O no sé Pero ya van como cuatro partidas seguidas Que quedo como en segundo lugar Siempre Y pues No sé qué sea No sé si la gente ya se volvió Más tryhard aquí en Meetup No sé si Estoy jugando muy mal O si Bad Lion va muy mal Este porque también Bad Lion Ahorita va muy mal Sinceramente Va como que muy lagueado Y todo Pero bueno Así que vamos a ver Si ya lleguemos a Rango Master Así es, compañeros Somos Rango Master Con 267 puntos Y bueno, gente Pues espero que les haya gustado El video Que dejen su like Que comenten Que se suscriban Si aún no le están Eh Para llegar a Rango Super Master O algo, ¿no? No sé qué siga de Master Aquí, sinceramente Pero bueno, gente Ya somos Master Así que nosotros Felices y contentos Y nada, gente Nos vemos hasta un siguiente video Adiós, bye Chau, chau, chau Y bueno, gente Pues Vamos a pelear Ahora sí Estamos aquí En la final de una Meetup Así que vamos a ver Si ganamos Y bueno, gente Pues vamos a ver Este vato Que es un suscriptor Un saludito A TheGamer Este De hecho tenemos Para hacernos la Filo 5 Pero No sé, no tengo ganas De... O sea, no es que no te haga ganas Sino que no tengo experiencia Así que no me la puedo hacer Pero bueno No vamos a seguir peleando Contra este men Así que Vamos a seguir Carnales A ver si lo matamos A ver, compañero Si te puedes morir Es mejor Porque quiero sacar Mi highlights Mi highlights De UHC Meetup Así que A ver, a ver, compañero Filo 4 Yo tendría para Filo 5 Pero no se puede Ok No sé si alguien Se haya hecho ya Filo 5 Yo creo que bastante gente Pero es bastante difícil Porque ocupa bastantes niveles Y GG Sharem ahí Compañeros Ya Rango Master 267 puntos Yo creo que ya estamos En Rango Master 1000 puntos Así que GG Denle like Suscríbanse Si aún no lo están Vamos a hacer el MLG Para despedir el video Eh A ver, a ver, a ver A ver Si hago los 3 Dejan su like Y con sus 3 cuentas Ok Ok Dejan 3 likes Así que No, nos hicimos en el primero Adiós gente Bye bye Chau Chau